Buenas noches amigos, aquí otra serenata nocturna que comparto con ustedes espero que todos estén bien, hoy nos vamos con un numerito de nuestro queridísimo Rafael Hernández cada vez que toco uno de los números de él me doy cuenta de la genialidad musical de Rafael Hernández nada, vamos a interpretar el número y después hablamos un poquito del mismo, que lo disfruten Música 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 Bueno amigos, ese numerito se titula Desvelo de amor Estoy usando una pista, no había una pista bueno, la realidad es que estoy usando una versión instrumental y poniéndole por encima el saxofón Esta canción aquí en particular, esta interpretación, la canción es la canción Esta interpretación en particular es una muestra de cómo el estilo interpretativo puede cambiar una canción Esa canción yo la toqué a diferencia de la mayoría de las canciones que toco de Pedro Flores, Rafael Hernández, Don Fero, el que fuera que las toco con trompeta, muy tradicional al estilo latino Esta canción pues conseguió una pista instrumental en estilo lounge, como le llaman, esto es pues que usted esté en un hotel, en un loungecito ahí dándose unos traguitos con un pianista tocando lo que fuera y eso se presta más para el sonido de saxofón y le cambia un poquito el sabor no es que esté mal, es que le cambia el sabor a la canción y la hace un poquito diferente de lo que uno tradicionalmente recuerda, verdad, del velo de amor como una canción de vellonera Pero nada, esa canción la escribió en México Rafael Hernández, esa canción es del 37 y eso es cuando tenía su orquesta, con Güelo Rivas y Margarita Romero en los vocales Esa canción la canta Margarita Romero en la grabación que se hizo Ese fue el año que él escribió Lamento Borincano y Preciosa Se sentía obviamente muy patriótico en la distancia Aunque el velo de amor pues es una canción preciosa Es un poema y estar enamorado, esa canción es increíble He hablado muchísimo de Rafael Hernández porque obviamente sigue tocando canciones Y sigue dando pedacitos pequeños, verdad, en la primera pues hablé de una pequeña biografía o cronología de la vida de Rafael Hernández Colón Rafael Hernández Colón no, Rafael Hernández Marí Y hablando de él pues he dado lo que se llaman tidbits, verdad, pedacitos de cosas Interesante, don Rafa para principios de esta década, tal vez 1915, 1920, por allá estaba en el ejército Y él era músico y los reclutaron a él y a su hermano para pertenecer a una orquesta Y esa orquesta estaba asignada a un regimiento, el regimiento 369 de la infantería de los Estados Unidos Que de por cierto fue un regimiento que recibió un premio de Francia La Cruz de Guerra Francesa, la Cruz de Guerra Francesa Por galantería en el campo de batalla, las acciones que hicieron, que los distinguieron Del tipo de animal que se convierte en el soldado, verdad, su propósito es matar A una forma caballerosa de lidiar con el enemigo una vez ha sido capturado Pues Rafael y su hermano entran a la banda, la banda se llama Harlem Hell Fighters Porque ese era el nombre de que le habían dado el regimiento Junto con otros 16 músicos, fundamentalmente puertorriqueños Y ellos dieron a conocer mucho del ritmo latino En los soldados, en el ejército, en la época de Francia Y quien sabe que tipo de influencia pudieran tener Más allá De lo que es la guerra, verdad En términos de ese aspecto latino para la época de los 30 a los 40 En el caso del ejército pareció de los 20, verdad Estamos hablando del 1915, 1920 Creo que era el 17 El 17 El 17 El 17 El 17 Pues que él entró a la banda Y todavía yo recuerdo A un cirujano Esposo de mi prima que estaba ubicado en Francia Contar como los franceses se volvían locos Porque él llevaba Estamos hablando ya de la época De 50, 60 Estaba estacionado en Francia Y él llevaba los discos de Rafael Cortijo A Francia Y dice que esos franceses se volvían locos Con ese ritmo Con el saoco de la rumba Así que pues quien sabe Si Rafael Hernández le estaba dando un toquecito Lo que era la música latina ya para el 1920 A los franceses En medio de la guerra En nada Hasta aquí llegó el barco Espero que hayan disfrutado del número En su estilo lounge Con sax Y hasta mañana Vamos a ver que nos trae el día Espero que pasen un bonito día Y ya veremos mañana que viene Que tengan buenas noches